¡Hola chicas! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy os vengo a traer un vídeo que yo creo que es lo más de lo más porque por fin he encontrado algo que llevaba muchísimo tiempo buscando. Bueno, si queréis saber lo que es, quedaros a ver el vídeo. Pero, como os decía, llevaba mucho tiempo buscando esto porque era algo que consideraba muy práctico a la hora de organizar y tener en condiciones mis brochas. Y bueno, porque llevaba mucho tiempo viéndolo y sé que muchas de vosotras también lo lleváis mucho tiempo buscando. Por eso he querido hacer el vídeo lo antes posible para que lo podáis adquirir, lo podáis comprar y estéis tan contentas como estoy yo de haberlo, por fin, de haberlo encontrado. Y son las famosas bolitas para los organizadores de las brochas. Y bueno, os explico. Estamos cansadas de ir a Sephora, por ejemplo, porque es donde yo las he visto y de preguntarles a las dependientas Oye, ¿y dónde encontráis las bolas estas con las que tenéis puestas las brochas en los organizadores? Nadie sabía darme razón acerca de esas bolas. Pues bueno, por fin encontré una web que no tiene nada que ver con este tema del maquillaje y tal en la que venden productos para hacer muñecos y bueno, para hacer bebés casi casi reales y nada, se llama Crea tu bebé y en esa web hay un apartado en el que hay para relleno de esos muñecos y se utiliza para rellenar esos muñecos las famosas bolitas estas Entonces, nada, estoy súper contenta de haberlo encontrado y os voy a enseñar cómo lo tengo yo organizado Yo tengo este contenedor Pesa un montón esto, no sé si voy a poder levantarlo en condiciones A ver, yo tengo este contenedor de vidrio que es un florero, pues no sé, de decoración lo compré en una tienda de decoración Y bueno, a ver, a ver si lo podéis ver Y aquí están las famosas bolitas Este es como yo tengo organizadas mis brochas La mayoría de ellas Y aquí como podéis ver están las bolitas A ver, yo los problemas con los que me he encontrado era que casi todo lo que encontraba para poder meterlo en el organizador O eran bolas muy grandes Con lo cual la brocha no se me tenía derecha O también eran determinadas arenas o lo que sea que me rayaban los mangos de las brochas Y bueno, total, que me volví loca pensando en cómo podía organizarlas Y la mejor manera es estas bolas Que no son más que, os voy a enseñar A ver Son como bolitas de plástico Semitransparentes No sé si las podréis ver Y bueno, y esto no pesa nada Mantiene las brochas totalmente derechas Y bueno, estoy encantadísima de la vida De por fin tener mi organizador Con las famosas bolitas Y os voy a dejar aquí debajo del vídeo El enlace directo a la página Y al producto Porque tiene muchas cosas esa página Que bueno, que a lo mejor son de vuestro interés En este caso yo os redirijo directamente A donde están las bolas Y bueno, deciros que vienen en paquetarios No me tardó nada Me tardaron apenas dos días en llegar Los envíos son a todo el mundo Con lo cual es perfecto, ideal Porque yo las he buscado por Ebay Las he buscado por un montón de sitios Y la verdad es que se me llevan bastante de precio Y esto, bueno Viene con una bolsa así, transparente Y aquí vienen las bolas Y hay diferentes pesos Por ejemplo, podéis pedir un kilo O podéis pedir dos kilos y medio Si queréis aprovechar los gastos de envío Pues bueno, o juntáis con alguna amiga Que también las necesite En este caso, lo que sea Y bueno, se pagan los gastos de envío a medias Y os repartís las bolas O como sea que fuere Yo no lo sé Eso ya vosotras mismas Pero vamos, que estoy contentísima De verdad O sea, llevaba cantidad de tiempo No sabéis la de vueltas que me he dado Por infinidad de tiendas Por todos los sitios Y por fin, por fin, por fin He podido dar con este producto Esto va a ser Si os gusta Esto va a ser una Voy a hacer como un Tipo, un espacio nuevo en el canal En el que voy a titularlo así Como veis por aquí o por aquí Porque esto ya ha cambiado mucho Y lo voy a dedicar Por fin Lo voy a titular Por fin te encontré Porque son cosas que a lo mejor Llevamos tiempo buscando Y cuando das con ellas Dices Jolín, que bien Ya lo he encontrado Por fin Entonces nada Que espero que os sea de utilidad Ya os digo Os dejaré el enlace aquí debajo Aquí debajo En la caja de información Para que visitéis la web Y para que veáis Las hay de vidrio Las hay de plástico Bueno, eso ya Cada uno que las elija Conforme a sus necesidades ¿No? Y nada Que espero que os haya sido útil Que ya me contaréis Si habéis podido Por fin conseguir las bolas Igual que yo Y estáis igual de contentas Y nada Que os mando un saludito Y un beso Y nos vemos en el siguiente ¡Chao!